Mi nombre es Nachelica Lascano Bernardino, tengo la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. Mi ocupación por el momento es ser tallerista, además de formar, pues, traducciones sobre mi idioma o la lengua que yo estoy hablando, que es Eñú. ¿De dónde eres? Soy de la comunidad de San Antonio Grande, municipio de Huetla, Hidalgo. ¿Cuántos serían más? Habló dos, que es Eñú y el español. ¿Por qué trabaja con SIDE? Bueno, ¿por qué trabajo con SIDE? SIDE es una organización con la cual me he abierto muchas puertas, aparte de la mentalidad que ellos tienen, el profesionalismo, las ideas, los proyectos que nos trae la región, que son muy enriquecedores, tanto para las mujeres, las comunidades, para los jóvenes, etc. ¿Qué quieres hacer como un líder, como una consejera o un ayudante, con los consejos? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Yo, como consejera, pretendo no solo abarcar con las mujeres, trabajar con las comunidades, mis comunidades indígenas, para que ellas se den cuenta que realmente somos muy ricos, tanto en cultura, tanto en, no sé, lo que son recursos naturales. Tenemos tantas cosas ricas en nuestra región con las cuales podemos trabajar y nosotras salir adelante. Entonces, uno de mis objetivos es que nosotros aprendamos a trabajar conjuntamente, ayudarnos mutuamente y saber que, aún estando en una región marginada, podemos explotar, podemos trabajar, podemos luchar y dar a conocer todo lo que sabemos en conocimientos, en conocimientos, de datos que vienen desde los abuelitos, desde lo que saben los niños pequeños, porque todo es un conjunto de conocimientos. Y mi objetivo prácticamente es trabajar con ellos, tener, que ellos sepan el valor que realmente tenemos nosotros como individuos y como comunidad. ¿Qué quiere decir usted? A otras partes de México, afuera de su región, en la capital, en otros países, ¿qué es su mensaje para usted sobre su comunidad, sobre su municipio, la región y sus ideas como un líder? Bueno, ¿qué le quiero decir? Bueno, pues es prácticamente muy enriquecedor el ser, ser humano, el hecho de ser ser humano, tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y que realmente aprovechemos eso que tenemos como personas diferentes, que una persona que habla, vive en diferente lugar, podemos enriquecernos y hacer más grande esto y que realmente nosotras, SIDE, el grupo que tenemos como mujeres, estamos creciendo poco a poco porque realmente somos personas que ya sabemos que podemos trabajar, que podemos salir adelante y con el apoyo de ustedes, con el apoyo que tengamos, sin la discriminación, sin los señalamientos, sin los prejuicios que existen, podemos salir adelante absolutamente todos para engrandecernos. Muy bien. ¿Tienes un mensaje en su idioma local? Bueno. ¿Qué? Este, este, sí, este, incluso amund french, cookeden ahí el grupo que tuvo que estar funcionando, en el sorteo de este, que probablemente van a estar ahora y nosotras los primerosanalos queת son Corey , noagogue igual a la gente esa, y que no estarían en asilo con nadie, pero no están animados al mano, ellos no serían así estas personas, Por eso月 1.2.5. Cuando se le va a dar un poco de territorio, Yo creo que ya me lo hagan Se puede estar en agua, en tepe, en mixtego, etc. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y ocupación? Yo me llamo Gloria Martina Soto, vengo de la comunidad de San Gregorio Hidalgo, municipio de Huecla. Mi ocupación, pues es, yo a la vez tengo dos ocupaciones, soy ama de casa y también soy voluntaria de salud o agente comunitario. Don los talleres en el centro de salud a las mujeres. Espera, espera. ¿Cuántos idiomas habla? Dos, español y tomí. ¿Por qué trabaja con CIDE o por qué está con nosotros? Bueno, yo trabajo con CIDE porque ellos me invitaron a esta organización y estoy aquí como consejera de la comunidad y de la región. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la visión que usted tiene como consejera dentro de esta organización CIDE? Mi visión es salir adelante con mi gente, con mis compañeras indígenas, las mujeres, para que ellas también entiendan así y conozcan qué es nuestro derecho. Porque muchas mujeres no saben defender su derecho y no, a lo mejor dicen que es una pérdida de tiempo que estamos aquí, pero yo les digo que es muy bonito y muy importante aprender de ustedes, de lo poco que ustedes me han enseñado. Y tú, parita, sabiendo, sabiendo el papel de ser consejera, ¿qué es lo que usted pretende hacer con este puesto? Pues enseñarle a las mujeres, hablándoles sobre los derechos, porque luego a veces con mujeres que somos pensamos que nosotros no tenemos ningún derecho. No, bueno, porque yo en los talleres que he estado dando, luego hay unas mujeres que dicen que ellas no tienen derecho a nada porque ellas pertenecen a su marido, pero como mujeres que somos, no porque sean nuestro esposo, ya ellos tienen el derecho de nosotros. No, nosotros debemos de valorar nuestra vida, nuestro derecho que somos, no porque tengamos marido y ellas, ellos son dueños de nosotros, sino que nosotros mismas somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir usted al mundo sobre su comunidad, su municipio y su región? Pues yo les quiero decir que se unan a nosotros, que se integran a nosotros, para que así, digamos, aprendiendo más, tanto como las mujeres mayores, las adolescentes, porque hay muchos adolescentes que están muy, bueno, no hay respeto en ellas. Por ejemplo, aquí en mi comunidad ahorita hay muchas muchachitas que andan mucho, como ahorita hay mucha internet y están, este, bueno, pasan muchas cosas por internet que ellas están provocando ellas mismas. Yo no sé si ustedes se enteraron en la comunidad de Nacoaula, que están muchachitas ahí que van a la escuela, están así como que locas en Mariano, no sé qué les está pasando. Y eso es lo que están, yo creo que también están pasando en Sagreori, porque hay muchas chavacas ahí también, y yo les quiero dar consejos para que ellos no le hagan caso a la televisión. Si quieren ellas trabajar, pues que mejor que les presten más atención a sus estudios, para que ellas sigan adelante, sepan defenderse por ellas mismas, que tengan una buena educación, porque ya el día de mañana, pues, sean unas mujeres valorables, que tengan un buen estudio, un buen trabajo, y así ayudar a la demás gente. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Yo soy Anavel Rosa Santiago, domingo a 12, y yo voy a ir a la casa de mi. Y yo voy a ir a la casa de mi casa, y yo me voy a ir a la casa de mi casa. Y yo voy a ir a la casa de mi casa. Y yo voy a ir a la casa de mi casa y a mi casa. Los niños y los niños y los niños y los niños y las personas que no están en la comunidad. Los niños y las personas que no pueden ser discriminados, así que no tienen niñas, niñas, niñas y niñas. Entonces yo conmigo, me cuido el que me enseñó, me cuido cuando me cuido opuesto. En este momento, cuando me cuido en el momento yo tono deiendas en línea, me cuido bien, voy a poder ayudar a los niños a las que me apoyan a las cuales te las ayudan. y más que nada que para que vi que no voy a volver a buscar ni ni quién tan ni tan dejo para decir mujeres indígenas pero sí es más que es más fácil para no ver ni ni le hago apoyo a nadie como que para que vi yo no voy a dejarme o yo tengo yo, vení o me para que no sea la mayoría de los en este gran día tienen que poner un mensaje que tienen que ir a todos que yo veo que se necesitan ¿Cual es tu nombre? Mi nombre es Anabel Rosa Santiago Soy de San Antonio el Grande municipio de Huatla Hidalgo Este, a mí me gusta abordar este, como Igual me gusta apoyar a las demás personas, yo soy ama de casa, yo hablo en lengua niúhu y en español. ¿Por qué te gusta trabajar con CIDE? Estoy en este grupo que me invitaron y además el proyecto que tiene este grupo me parece muy bueno, es cuestión de apoyar a las mujeres indígenas. Más que nada, ¿cuál es tu motivación como consejera? Como decía, me gusta apoyar, estoy aquí para ayudar a gestionar en lo que sea necesario para ellas. ¿Cuál es tu mensaje que le darías a otras personas referente a lo que estamos haciendo? Este, como consejera de la comunidad de San Antonio el Grande, quiero enviar este mensaje para apoyar a las mujeres indígenas, para tener más oportunidades y mejor calidad de vida para ellas. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y de qué comunidad tiene? Me llamo Luisa Arroyo Vicenta, vengo de la comunidad de Capocla, municipio de Guadalajara. ¿Cuál es su grupo indígena? ¿Qué idiomas habla? Yo hablo un poco de español y un poco de español. ¿Cuál es su ocupación? Yo trabajo del campo, dulce chile, ajoncoli y plátano. Y vengo a la semana a vender en Guadalajara. Y también hago bordado, también lo vengo allá también. ¿Por qué trabaja con SIDEN? Porque quiero aprender más. Como dije antes, que soy, antes no sabía nada, pero desde que estoy en el grupo he aprendido algo más, un poco más y quiero aprender más. ¿Cuál es su motivación o cuál es el fin con el que está usted con nosotros? Bueno, yo quiero apoyo para mi gente, o sea, mi organización que está informando. Quiero apoyo para todas las mujeres, como digo, hay mujeres que se le echan ganas en trabajo en el campo. Como no tenemos apoyo por parte del gobierno, no tenemos, porque el gobierno no sabe qué es lo que necesitamos, es porque no le echamos ganas, no le pedimos. Por eso, yo estoy aquí con las mujeres de Aguacla. ¿Qué quiere decirle al resto del mundo sobre usted, sobre lo que estamos haciendo, sobre la comunidad de Aguacla? Bueno, quiero decirle a todo el mundo, quiero que comprendan nuestra educación, como en toda parte del mundo, en Japón, en España, o por ejemplo en Estados Unidos, como hemos dicho que hay ganancias ahí. Pero no podemos, si todo allá también, a trabajar, pues que se regresa, que sufre mucho allá. Por eso queremos apoyar, a trabajar en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Porque tanto como somos mujeres, no sabemos leer, escribir, pero tenemos nuestra mano, también tenemos nuestra mente, cómo podemos trabajar. Esa es una motivación, es lo que yo pienso, es lo que ya le comunico a la gente, o sea, el gobierno, o tanto en Estados Unidos, tanto en México. Quiero que me conozcan. Quiero echar ganas, como digo, yo no sé cómo hablar muy bien español. No es igual una persona que estudia, o no sé pronunciar ni las palabras, pero yo entiendo, hago lo posible hablar lo que se me sabe aquí, mi sentimiento, lo que se me viene aquí, mi pensamiento. Es lo poco lo que yo digo. Bueno, como la gente, tanto como el gobierno, tanto como la, toda la relación que me comprenda, una disculpa que no sé explicar muy bien, pero yo la hago, poco entendé. Muy bien, si quiere decir lo mismo, puede decir. Lo que yo, o sea, como les digo, le digo. Bueno, no málgame al mundo. En el Botón, irisa, arroyo, bicenta. Pero mi comunidad, más niños, no las tuvieron la niña de embajeme desas. No me han municipio de embajería. y la vida de ellos entre los suelo. Ahora tenemos que agradecerles a los poderes y descargar a niños. el modelo de la vida y nos damos a la vida entonces que nos vemos nos vemos en el próximo día hasta que el mundo nos quedó en la vida y nos quedó en la vida y nos quedó en la vida pero cuando nos vemos en la vida y nos vemos en la vida Esta es la persona que se va de ahora, es que la pared en la gripe, para desarrollar la salud de los padres de los padres, para que muras de los padres, una vez que ayer, nos asigamos a las comprels. Y nos ofrecemos a todos. Perfecto. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Rosario Cruz Ramírez, yo vengo de la comunidad de los Reyes, está Coatlán, municipio de Casachitlán, Hidalgo, y yo hablo el idioma nahuatl. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu signo? Mi ocupación, soy ama de casa, a veces trabajo en campo, soy promotora comunitaria, me gusta trabajar con los jóvenes, pues hablo dos idiomas, que es el español y el nahuatl. ¿Por qué empezaste a trabajar con SIDE? Sobre todo, ¿cómo conseguir a regional? ¿Cuál es tu motivación u objetivo? Antes de trabajar con SIDE, yo estuve en un diplomado. El diplomado me enseñó a trabajar con jóvenes, con niños, con los adultos de tercera edad. Y pues también a mí me interesó mucho porque últimamente no hemos tomado en cuenta los jóvenes, o más bien nos hemos fijado en otras cosas y no en educar o enseñar a los demás. ¿Qué quieres lograr tú, teniendo ya tus objetivos claves como consejera? ¿Qué es lo que tú pretendes lograr con este papel? Pues yo lo que quiero es... ¿Qué quieres hacer tú, como consejera? ¿Cuál es tu objetivo? Pues yo lo que quiero es ayudar a los jóvenes a... ya que pues con la actualización de hoy, con la modernización se podrá decir pues ya los jóvenes se van por lo que hacen los demás hoy en día y no por lo que hacían los demás antes y últimamente pues se ha perdido la cultura, la tradición que hay y pues mi objetivo es enseñarles los jóvenes a que podemos rescatar las culturas a que es muy bonito y que es mucho más divertido, mucho más sano que irnos por la tecnología, por los retos que nos ponen los demás para estar en moda ¿Ok? Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué mensaje le quieres dar a Bruno sobre ti? Sobre tu comunidad, municipio, sobre la región en la que estamos Pues yo quiero que este mensaje lo tomen en cuenta, lo escuchen y espero que les guste ya que yo invito a los jóvenes a que no pierdan esas culturas que tienen no se avergüen de esas raíces ya que pues hoy en día ya muy pocos hablan en idioma náhuatl ya muy pocos hablan en otomí, ya se está perdiendo entonces yo invito a los jóvenes que pues que rescatemos estas culturas y que pues aceptemos como somos y no nos avergonzamos de lo que somos ya que nosotros somos muy valiosos y que pues no nos cierremos en cuanto a aprender cosas nuevas los talleres son para aprender, son para darnos cuenta de los errores que a lo mejor hemos cometido son para ver otra forma de ver la vida y este pues espero que los que estén escuchando este mensaje que pues que lo tomen en cuenta ya que se los decimos por experiencia, no es por decirlo nosotros hemos visto como ha cambiado el mundo, como ha cambiado y pues invitamos a que se unan a nosotros, a que también forjen a los jóvenes, forjen a las mujeres a que salgan adelante, a que estén en estos proyectos que se forman y que nos pueden ayudar demasiado Gracias 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 Buenos días o buenas tardes a todos Mi nombre es Falvina Cruz Vargas Soy originaria de Santa Nazacuala Municipio de Casachiclán Hidalgo Bueno, pertenezco a lo que es el Consejo Regional de Casa Chicla y pues, bueno, estamos ahorita trabajando con SIDE, SIDE trabaja con mujeres empoderándolas, apoyándolas, entonces, trabaja con siete temas, que es sobre salud, educación, medio ambiente, participación ciudadana, equidad de género y el otro se me fue, se me fue. Ay, qué me sufre. Bueno, no tengo un video. Somos cinco consejeras. Bueno, en Casa Chicla somos cinco consejeras, las que estamos trabajando con el municipio de Casa Chicla y igual estamos dándole talleres a más mujeres, porque queremos que también conozcan sus derechos, que también participen y puedan hacer algo y podamos hacer más que nada en conjunto algo para nuestras comunidades. La que me motiva más es que, pues, podamos ayudar a mucha gente, quien de verdad lo necesite, que no sepa cómo, más que nada cómo defenderse, porque hay muchas cosas a veces que no conocemos y ya con los talleres que nos dan, ya conocemos nuestros derechos, cómo los vamos a exigir y, pues, esa es mi motivación mayor, apoyar a más personas. Y, bueno, pues, qué más puedo decirles, que, pues, la verdad estoy muy contenta con SIDA, me gusta participar, me gusta apoyar a la gente y, pues, creo que eso es todo. ¿Qué otros cursos ha recibido, ha estado en otros cursos? Bueno, los cursos que he estado tomando es en un, este, ya tomé un diplomado de derechos de los jóvenes, estuve tomando iguales un curso de, para traductor e intérprete jurídico, también he estado, bueno, ahorita estoy participando en la comunidad como, como vocal de Contraloría Social de Provea, también estoy apoyando a INEA en, alfabetizando a las señoras en Nahuatl. También, este, trabajo, ahora sí, con la comunidad, más que nada, con el Centro de Salud, cuando se requiere mi apoyo, ahora sí, este, ahí estamos para apoyarlos, y, bueno, creo que ahora sí es más. ¿Cuál es su nombre, ocupación? Yo, este, me llamo Senaida Tranquilino Luzas, vengo de la comunidad del Nante, del municipio de aquí de Teneco de Beli Hidalgo, mi ocupación es Sama de Casa, este, y, pues, ahora sí que yo, este, me da mucho gusto que he estado participando en esta organización, bueno, se puede decir así, ¿no? Entonces, es una organización que me ha motivado mucho, eh, me ha gustado mucho salir adelante, igual yo, este, eh, pues, me gusta mucho bordar, lo que son los bordados de Teneco, este, y, pues, ahora sí que yo quisiera que, pues, ¿por qué trabaja con SIDEN? Porque, este, porque me, me invitó a unas compañeras que estaba integrado el año pasado, y, este, pues, pues, por desgracia, ahorita esas compañeras, pues, no, y no han querido participar, porque, según, supuestamente, ellas tienen un malentendido, pero, pues, gracias a Dios, a mí no me, no, no, no me llevó a esa, a eso, a ese camino, porque, pues, dije yo, no, 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 lo creo, yo voy a seguir, y, este, me voy a seguir motivando a mí misma, y voy a invitarle a otras compañeras que, que se vayan conmigo, porque, pues, para mí es una, una buena, este, una buena capacitación para nosotras, como para aprender de todo, de, pues, ahora sí que a lo mejor no de todo, pero sí vamos a aprender como para, este, es como nos acababan de decir hace rato, este, para poder a lo mejor sacar un proyecto o para poder sacar igual nuestro producto a vender a lo mejor, no solo nada más aquí en Tenango, o no solamente nada más aquí en México o en nuestro país, sino que podamos, este, sacar en otro país, así como se pueda decir, ¿no? Entonces, pues, este, ese es mi, mi objetivo, ese es mi plan, ese es mi sueño de, de poder, este, de poder aprender más todavía, este, pues, es como me ha estado diciendo la compañera Marisela, pues, este, pues, yo desde que he venido aquí me ha dado mucho el gusto de conocer y de aprender, quisiera salir varios, este, sentidos como para poder hacer todo lo que hago, a mí me diera mucho gusto de aprender todo, ¿sí? Pues, yo lo que quisiera hacer es sacar mi comunidad adelante, este, pues, yo diría que, pues, junto con mis cinco mujeres que yo les invité, pues, que ellas igual me apoyaran, que no solamente vienen, solamente a escuchar de lo que, de lo que se les está diciendo, simplemente vienen a aprender para que ellas igual me apoyen, que me ayuden para, para motivar a otras personas en mi comunidad. Entonces, este, pues, eso es lo que yo propongo en mi comunidad, que, que saliera adelante, que sacáramos adelante o con una, una, este, un propósito de poder, este, gestionar de lo que se necesita en mi comunidad, porque mi comunidad está muy, de, bajo recursos, se podría decir, no tenemos ningún apoyo de, del gobierno, supuestamente, estaba escuchando apenas hace un rato que me comentó, me comentaron, este, que, este, mi comunidad ya tiene carretera pavimentada, terminada, cuando supuestamente no lo es. Entonces, yo, para eso me estoy capacitando, para eso estoy en esta capacitación, estoy con este grupo de, decide, para que, pues, que me, que me sienta yo, este, valorada, para poder sacar proyectos, adelante, salir adelante, y, este, para que igual, la gente de mi comunidad, que no diga que, que solo estoy saliendo nomás, por salir, estoy recibiendo capacitación, nomás, por recibirla, y sin hacer nada. La última pregunta, ¿qué es tu mensaje por el mundo sobre eso mismo, sobre su comunidad, sobre su religión? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres compartir con el mundo? Pues, mi mensaje para, para otros países, se podría decir, por decir, lo que es Estados Unidos, Francia, Canadá, de Papón, Chena, pues, yo quisiera que ellos reconocieran mi, mi, pues, lo que es, de mi comunidad, que es, de muy bajo recurso, yo quisiera, que ellos se dieran cuenta, en que nos apoyaran, en que nos apoyen, nosotros necesitamos, en nuestro país, en nuestro municipio, que está definitivamente, debajo de recursos, y este, pues, ahora sí, que, yo quisiera, que ellos, se den cuenta, de cómo está, nuestro municipio. Muy bien, perfecto. ¿Bien es tu? ¿Bien es tu? ¿Bien es tu? Mi papá me voy a enviar más ansiedad en mi apellidado. Quisaje directo a mi señor Chica de mi. Mi idioma es un idioma. Mi idioma es un idioma. Mi idioma es un idioma. Es un idioma que me ha conocido. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere decirle a su comunidad, a su municipio, para su región? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No, 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 no? pero no se sabe nada, no se sabe nada. Porque no se sabe nada. ¿Qué es lo que se llama? No me gustaron, no me gustaron. No me gustaron. No me gustaron. de San José. O sea, en vivo, o sea, de ti, cuando no peco el campo, o sea, de ti tan solo no ya no no le peco la invernadero pero casi me he quedado de ti uni porque o sea, de vez de la capacitación a que haya visto aquí, para que haya visto aquí en el curso, o sea, más bien he invitado a ver o sea, para juntar, 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 juntar y ver a visitar pero no da como venir, ver a otro visitar. Entonces, no me le digo a ver la capacitación, o sea, más bien para copiar, para trabajar, como consejera, regional, sin dar a ningún tiempo, o sea, ya tengo que ir, tengo que ir, entonces, pues, casi me sirve la capacitación. y pues, increíblemente, si de, como consejera, regional, sin dar a ningún motivación de aparecer, pues, mi motivación, no, no, más bien, bueno, tengo que ir a la un programa en fin, yo, tengo que ir a la participación, porque, tengo que ir a la ayuda, o sea, más bien, la compañera artesana, o sea, más bien, por ejemplo, en el mismo tiempo, también, y en un momento en que me vengo a campo, pero creo que me gustan mucho y me gustan. No te dije esto. Entonces me quedan bien. Me gustan mucho, me gustan mucho. Pues este, me gustan mucho más bien para que no me gustan mucho. para valorar, pero no va a ser bien judíos y eso. Entonces, más bien, nos vamos a valorar. En Kanan Gedi yo lo consigo, porque me apoya a mi compañera artesana. Entonces, si toman cuenta, más bien, por ejemplo, el gobernador, más bien, de apoyar a mi compañera. Porque en un grupo de compañeros, ellos tienen apoyo, y ellos tienen que beneficiar a mi verdadera artesana. O sea, de beneficiar a mi compañera. No te voy a hacer todo, ni en Kanji, me dedico bien. Que voy a hacer especial. Entonces, tengo que decir, directamente, no voy a hacer nada de valorar. En Kanji de suyo, es difícil. Y me gustaría que el ganante de salud nos acompañen, que es un grupo de personas. Entonces, la comunidad tiene mucha necesidad. O sea, por ejemplo, en el que, o sea, más bien, dijo ese senso, o sea, más bien, y toma en cuenta, por ejemplo, en el que me dijo en el que me dijo, o sea, en ti toma en cuenta. Entonces, en el que me dijo, o sea, más bien, en la que te iba a bajar la televisión, o en que te iba a bajar la televisión, porque no hay daño, o sea, más bien, nosotros, y me dijo, o sea, por ejemplo, en el que me dijo, o sea, por ejemplo, en el que me dijo, cuando no me dijo, o sea, cuando no me dijo, o sea, cuando no me dijo, o sea, cuando, o sea, presidente o gobernador, entonces se haチzo, por ejemplo, al que me dijo, o sea, que mi hombre dijo, o sea, Hm, por ejemplo, qué Movement 2, ni nada, ni nada, ni nada, o sea, no era nada, ni nada más. Ni nada, 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 ni nada. Porque están aquí en tengo con los compañeros, te dicen, son como compartidas en mi familia, porque están bien, en mi colonia, apoyo no, hija. Me di tomar cuenta como como indígena, como artesana. Bien, pues. ¿Cuál es su nombre? ¿Su ocupación? Yo soy, yo me llamo Yolanda San Juan. Soy de la colonia de San José del municipio de Tenango, o sea que es un municipio, y pues yo soy artesana y al mismo tiempo también a la agricultura. Lo más que lo que pasa que o sea, más bien, este, incluso yo estoy, o sea, más bien nos incluyeron en un grupo, en un invernadero y el año pasado nos vinieron a dar un curso pero solo tomamos el curso o sea que más bien, este, en ver pero luego se nos olvida. Entonces lo que queremos bueno, más bien lo que yo quiero es que, por ejemplo, cuando vengan a dar un curso pues que nos den al mismo tiempo o sea, más bien, pues lo que vimos, ¿verdad? En unas hojas lo que vimos para que cuando queramos porque lo que vemos a veces se nos olvida todo y entonces, este, ya cuando queremos por ejemplo, ahorita de mi agricultura está lleno de o sea, sembré y, este, se llenó de, de una plaga entonces ya no sé ya no me acuerdo ni qué medicamento o qué insecticida es lo que debo de ponerle entonces, este, pues eso es lo que yo quiero soy artesana al mismo tiempo y también quiero que, que este que nos valora en nuestro trabajo este, porque o sea, más bien aquí los guardados nos vienen a pagar muy, muy, muy bajo precio cuando en otro lado o sea, más bien en otros países sí tienen tienen otro valor cuando ese valor no nos llega aquí y entonces, este eso es lo que quiero Ok ¿Cuántos indígenas hablan? Ñajío y, este y español Ok ¿Por qué trabaja con SIDEA? ¿Por qué está con nosotras como consejera? ¿Cuál es su objetivo o motivación por el cual está con nosotros? Pues mi motivación pues es, este o sea, más bien bueno primero vamos a quedarle gracias a las personas que vienen a dar el curso porque a base de eso o sea, que más bien en primera o sea, más bien este gracias a las personas que nos empezó a invitar lo que es la, este la licenciada Marisela este me empezó a invitar darle gracias a ella y también, este o sea, para aprender y, este sí aprender y ayudar a mi comunidad a mis compañeras artesanas y, este todo Ok pues, ¿cuál es o de qué quiere hacer como consejera? porque usted sabe cuáles son y a sus roles usted ¿qué pretende lograr como consejera? Pues beneficio para mi comunidad este como lo vuelvo a repetir o sea, quiero apoyar a las compañeras que, este que no conocen sus derechos igual porque aquí o sea, más bien consider o sea, más bien aprendemos de todo o sea, los no sé cómo o sea, más bien el discurso está ayer este o sea, más bien se está hasta donando este las capacitaciones que nosotras necesitamos Ok ¿Qué quiere decirle? ¿Qué mensaje le daría al mundo sobre usted? sobre su comunidad sobre su municipio incluso sobre su región ¿Qué le quiere decir a usted a las personas que viven en Tlaxo en Pachuca en Monterrey en Tabasco en otros países incluso ¿Qué le diría a usted sobre usted su comunidad su municipio su región? pues que vengan a conocer o sea, más bien este pues yo creo que ellos han escuchado sobre por ejemplo ahorita los bordados ¿no? que hacemos aquí que son los tenangos entonces que vengan a conocer y aparte o sea, más bien si nos puede apoyar o sea, este como artesanas que somos o como este o sea le digo o sea, más bien yo creo que lo que más se valora o lo que más se ha visto o sea, le ha dado reconocer aquí en Delango estos son los bordados entonces pues también ahora sí que si se puede pues que nos apoye ¿no? este que pues sí que nos apoye porque pues lo que necesitamos es que nos valoren como artesanas que somos gracias 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 ya más hasta voy a tirar Gracias.